Los recoditos, mi amor Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te das me quedaré, muerte en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me oyes y que no me abandones Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te das me quedaré, muerte en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Oh, 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 oh Gracias.